Empieza a ebullir y a generar gas carbónico. Este tanque lo que hace, esa misma presión que genera la fermentación desarrollando estos gases, la atrapa, este gas lo atrapa en otro tanque, junto al mismo tanque de fermentación, y usa esa presión y esa energía y ese gas para hacer los remontajes. Los vinos tintos se tienen que estar remontando, se le llama, porque se ponen a fermentar en el proceso de fermentación con toda la cáscara. La cáscara es lo que le aporta en gran parte las características al vino tinto, el color, los aromas. Se dice que como un 70% de las características de la uva de un vino tinto provienen de la cáscara y un 30% de la pulpa. Entonces es bien importante que la cáscara esté en contacto con el jugo, porque la cáscara tiende a flotar, porque es más ligera durante el proceso de fermentación. Entonces este tanque lo que hace, con ese gas y esa presión que atrapa, que atrapa, usa sin el uso de requerimientos mecánicos, otra vez volviendo a no ser tan abrasivo con el vino, ese mismo gas usa esa presión para estar rebombeando el vino de abajo hacia arriba para que se mojen las cáscaras, se le llama el sombrero, y haya este remontaje. Entonces tú a este tanque lo vas programando también, quiero que haga remontajes cada 3 o 4 o 5, según el enólogo lo que decida, entonces te va haciendo el proceso mucho más noble, además de que no permite que se salgan los aromas, los encapsula y hace que se penetren más en el vino y se contengan ahí dentro y los conserves en el producto final. Entonces ahí van una serie de avances tecnológicos. Una también súper interesante que abarca la parte de la crianza en barrica, superinteresante es el tostado de convección. Seguramente es un término que relacionamos mucho en cocina, pero bueno, lo voy a olvidar un poquito más atrás. El proceso de crianza, que comúnmente relacionamos con mañecamiento, que en verdad es crianza, ese proceso de pasar el vino en barrica es para aportar propiedades e intensificar las cualidades que tanto la cáscara como la pepita y la pulpa de la uva proveen al vino. Entonces la barrica funciona como un agente intensificador. Aporta aromas, pero además ayuda a que se expresen mucho más taninos, obviamente el color y los aromas los desarrolla más. Le aporta aromas, por ejemplo, de chocolate, tabaco, pero ¿por qué? Porque esta barrica de madera, que es precisamente de roble, puede ser americano o francés, pasa por un proceso de tostado. El proceso de tostado es de a fuego directo, ese es el tostado tradicional. Entonces cuando se está armando la barrica se genera un proceso de cocción interna en la que se genera una especie de tostado dentro de la barrica y le aporta estas características de chocolate, cuero, tabaco, café. Vainilla. Y obviamente, perdón. Vainilla. Y vainilla, otro por ejemplo. En algún caso, por ejemplo, de la barrica de roble francés, una nota de naranja caramelizada. Por ejemplo, estas características que ustedes encontrarán en el vino provienen de la barrica. Pero un avance, y este es algo tradicional que se ha utilizado en toda la vida en la elaboración de vino, pero un proceso que no tiene más de 15 años y que, curiosamente, México es la única bodega que lo utiliza, es el tostado de convección. El tostado de convección seguramente ustedes lo ubican por la cocción a la parte en los hornos. ¿Qué es el tostado de convección? Pues una uniformidad en todos los puntos de cualquier elemento que se está cociendo. Entonces, el proceso de cocción para la barrica en la convección es de esta forma. Desarmada la barrica, se tuesta con calor, con aire caliente, a una temperatura totalmente controlada en la que la empresa productora de esta barrica decide qué intensidad de tostado eliges, intermedio, bajo, y obviamente dentro de eso hay otros niveles, y es totalmente regulable. Entonces, puedes jugar que una parte de la barrica sea un tostado medio, una parte de la barrica sea un tostado alto y otra bajo. Entonces, te da una uniformidad en todas las partes de la barrica, no en la parte inicial una y en la parte final otra, que es lo que pasa con un tostado normal a fuego. Y en convección esto no pasa. Entonces, una vez ya armado, se genera esta barrica que se les conoce como las barricas de tostado de convección, y que se puede mezclar tanto barrica americana como europea, y genera que... Yo les hacía un ejemplo ayer, ¿no? A la hora de hacer el maridaje, que es llevar los dos elementos, es como si fuera un grupo musical, una banda, ¿no? Tienes dos instrumentos o más, que son el platillo y el elemento maridaje, la bebida. La del tostado de convección viene a ser el ecualizador. ¿Por qué? Porque el ecualizador lo que hace es aumentar un tostado, bajar otra parte, entonces es una integración tecnológica a un proceso totalmente antiguo y que se utilizaba antaño, con algo natural, ¿no? Que es la madera. Entonces, la verdad es que es una base tecnológica padrísima el tostado de convección, que genera una uniformidad y propicia calidad constante en diferentes vinos. O sea, yo creo que se atribuye mucho en este tostado que un vino que ustedes escorchan y lo vuelven a probar, obviamente no va a ser exactamente igual, pero va a ser muy similar, a diferencia de en otras ocasiones, que en otros tipos de vino, que sabe completamente diferente, ¿no? O sea, obviamente está la parte natural que va a cambiar, pero esto es lo que nos ayuda a que se mantenga una calidad constante y eso yo creo que genera obviamente los premios tan constantes en concursos internacionales. Entonces, es una aplicación tecnológica, algo natural, que se utiliza desde hace miles de años, ¿no? Es el tostado de convección. ¿Qué fue el descubridor de esta técnica? El descubridor de esta técnica es una empresa chilena, se llama Odisee. De hecho, todavía tienen la patente, si no me equivoco, ¿verdad? De hecho, Odisee es esta empresa, es una empresa chilena y si no me equivoco, todavía tienen la patente y solo ellos pueden... Sí, creo que nada más ellos la pueden hacer. Solo pueden ellos elaborar este tipo de tostados por agroquímica, ¿no? ¿Y ustedes adquieren las barricas con esa empresa? Sí. Sí, tenemos varios proveedores, pero uno de ellos es ellos. Y ellos, obviamente, como dice Diego, es chilena, pero ellos compran el roble en Francia y en Estados Unidos y hacen su producto. Una cosa que no me quedó muy rara fue de... te estaban diciendo que le dan ese sabor extra en la barrica. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo hacen que tenga ese sabor en la barrica? ¿Qué es eso en la barrica caramelizada, por ejemplo? Bueno, la madera es así tostada, tal cual es lo que aporta. No es que se le agreguen sabores, ¿no? La característica que da el tostado específicamente, porque si no fuera tostada, el sabor quedaría es únicamente de madera. Entonces, el vino, al tomarlo, será como masticar un lápiz, seguramente al mismo tiempo lo hiciera, ¿no? Entonces, es lo que daría realmente. Entonces, lo que hace el tostado es liberar caramelos que la misma madera trae. Y al momento de tener contacto con el vino, se intensifica. No es que se le añada en ningún aspecto. Únicamente esos aromas que están dentro de la característica del vino, aunado a la barrica, pues da aromas y sabores que se desarrollan, ¿no? Es como tener una esencia específica que tenía cada uno de los elementos, pero que estaba guardado. Y que con este proceso de tostado es como los encontramos, ¿no? Lo que les comentaba del proceso de ecualizarnos y le quitan bajos a un ecualizador, pues va a sonar completamente diferente. No es precisamente eso. Entonces, ¿es completamente aleatorio el sabor que pueda tener un vino? No. No, bien, bueno. Cada variedad tiene una serie de sabores definidos que la caracterizan y la tipifican. Y luego las maderas, tienes tu tipo, puedes elegir maderas de tres tipos. Principalmente hay madera roble francés, roble americano y roble de Europa del Este. Dentro de esas tres maderas, tú puedes elegir dentro de una variable adicional que viene siendo tostado bajo, tostado medio y tostado alto. El tostado te aporta diferentes características de lo que a la madera le extrae el vino a la hora de ser añejado. El tostado a las diferentes temperaturas se ha detectado que, por ejemplo, a temperaturas más altas, la resina y el calor que... y el resultado que eso genera, te aportan unos aromas, por decir, a coco. Y otras, a una temperatura menor, te aportan aromas más caramelizados o torrefactos. Otras, así sucesivamente, la verdad no soy muy, muy experto. El enólogo es el que le sabe a detalle a qué tostado, qué sabores y aromas te aporta. Y luego también, las maderas de diferentes lugares, se dice que la madera francesa tiene el poro más cerrado y aporta sabores más sutiles, más nobles, más sublimes. La madera de roble americano tiene el poro más amplio, más abierto. La madera, entonces, aporta unos sabores, pues, diferentes, más hacia la vainilla y hacia otras especies, por lo general. Entonces, allí tú vas jugando con los tostados de las maderas y el tipo de madera para lograr un resultado diferente. Una pregunta ya. Sí. Quisiera saber, yo tuve la suerte de venir en Casa Madero con José Ramón hace seis años y estaban ya plantando San Giovese, un deudio de Florencia, el agua más producida en Italia. Y menciona usted que para el Malpec tuvieron que esperar diez años y quisieron saber si piensan de producir vino a su población de vez o están experimentando todavía y el eco va a producir ahora. Posiblemente, sí seguimos experimentando con esa variedad con Montepulciano también y Primitivo, que son las tres italianas que tenemos. De hecho, íbamos a hacer una mezcla este año de esas tres variedades como un 3B italiano que íbamos a poner. Sin embargo, no decidimos al final no hacer todavía. vamos a esperar a que la uva sí está dando buenos resultados, estamos contentos, vamos a seguir experimentando con esa variedad y a lo mejor en un futuro próximo vamos a tener algún San Giovese o alguna mezcla de variedades italianas. ¿Se me permite otra pregunta? Tenía muchas dudas sobre el hecho que cuando vine a Casa Madero a mí me encantó mucho más el Caverna Casa Grande que el Número Xerás y esta noche me entregamos algunas de ida a la compra y vi que tengo los seis clones de Xerás no sé si es correcto o menos dos franceses y cuatro italianos quisiera saber si el Número Xerás de Casa Madero que hubo el premiado si es una mezcla de Xerás o son los franceses o son los australianos porque personalmente me parecía como que los australianos predominaban en los de Xerás. Tenemos más franceses que australianos y los que mejor se han dado son los franceses que son la misma variedad o sea en Australia también tienen clones franceses. ¿En los Xerás de Casa Grande han hecho cuatro clones de Xerás? Tiene cuatro clones no me sé 594, 596 y otro no me acuerdo los otros dos números pero son cuatro clones franceses del Casa Grande. Y felicidades porque yo estuve en el Nervinita en el 2007 y fue elegido en el Casa Madero como mejor bien extranjero. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo tengo buenas curiosidades. Siempre he escuchado que el tapón de corcho le da beneficio a la conservación del vino en botella. ¿Qué diferencia hay entre el tapón de corcho y sintético? ¿Por qué se utiliza? No solo por decoración. No, el corcho sintético ha salido a raíz de tratar de eliminar un problema que por su naturaleza de ser un producto que proviene de la corteza de un árbol este corcho natural. Este corcho natural en todos los corchos naturales que hay en el mundo siguen un proceso de limpieza y de lavado y de higiene para poderse poner en la botella. Más sin embargo, ese proceso no ha sido posible perfeccionarlo en su totalidad dando como resultado que en el del 3 al 5% de los corchos naturales que tenemos tienen un contenido de contaminación de una bacteria que se llama TCA. Esta bacteria lo que hace te contamina el vino y te lo echa a perder. Se le llama ese defecto encorchado. Entonces, con la idea de no tanto de minimizar costos porque pues hay corchos de naturales que son bastante accesibles. Obviamente, hay unos muy caros. la idea de eliminar ese porcentaje de defectos o de vinos malos que vienen siendo generados no por nosotros la vinícola sino por el producto de un proveedor que me provee el corcho y es un costo muy alto para nosotros tener entre el 3 y el 5% de nuestros productos echados a perder porque sí es un defecto que muchas personas a lo mejor no lo alcanzan a distinguir o no lo alcanzamos a distinguir pero es siempre de esa constante entre el 3 y el 5 entonces a raíz de eso nace ahora el desarrollo de los corchos nuevos que vienen siendo los sintéticos y las cápsulas hay varios tipos dentro de los corchos sintéticos que en mi punto de vista unos hacen una mejor labor en cuanto a bueno todos los sintéticos eliminan el porcentaje de ese etcétera entonces ahí ya por default el consumidor está asegurándose de que su producto está mejor o no va a tener ese defecto por lo menos va a estar mejor cuidado y ya hay unos corchos sintéticos que están imitando la microoxigenación que sucede con el corcho natural el corcho natural como bien sabemos todos en la botella el vino sigue añejando evolucionándose con el tiempo eso lo permite el corcho natural porque es una membrana es un producto natural que permite una transferencia de oxígeno a nivel micro o sea se llama microoxigenación entonces los sintéticos han logrado ya imitar esa microoxigenación y hacen que la botella evolucione también con el tiempo conservándola en buenas condiciones entonces aquí pues esa es la diferencia entre uno y ahora la tapa rosca aunque se vea de un aspecto más económico y más bajo calidad no es así en realidad ese es el mejor sello que hoy en día tenemos para nuestras botellas creanlo o no lo crean porque han también logrado hacer que la membrana que toca en la parte superior de la botella de vidrio tenga esa característica y propiedad también de microoxigenación entonces sigue evolucionando sigue haciendo sigue añejándose más te eliminas del posible error o contaminación de la bacteria que les comento en el corcho natural más sin embargo yo creo que el corcho natural nunca se va a ir o sea es también pues mucho más romántico y es una tradición y por eso no las hemos cambiado nosotros todas de hecho nuestros vinos que consideramos de una alta rotación vinos más jóvenes de consumo más rápido los tenemos con corchos sintéticos ese que les comento que tiene la imitación hacia la microoxigenación pero los vinos de mayor nivel de precio y de una guarda mayor les seguimos poniendo el corcho natural otra curiosidad que tengo es ¿cuánto tipo medio de fermentación se necesita? depende de la variedad pero en términos medios en los vinos blancos es un poco más larga la fermentación se baja la temperatura del jugo a una temperatura menor entre 12 y 16 grados y dura en el caso de los blancos hasta 18 días en el caso de los tintos va desde una semana hasta dos semanas dependiendo ahí como lo quieras manipular pero es más largo el blanco y más corto el tinto y por último ¿qué diferencia hay cuánto tiempo debe de estar en barrica para ser más cortados reserva o crianza o qué diferencias sea esa es más una reglamentación española en España el de crianza lo tienes que añejar mínimo 12 meses entiendo ¿verdad? 12 meses y reservas son 24 eso es en Francia sin embargo aquí en México esa ley no es una norma que debemos seguir en nuestro caso la línea cazamadero todos los tintos cazamadero tienen un año 12 meses de barrica y los cazagrande tienen dos años eso sí es una regla para nosotros nuestros lindos cazamadero la línea cazamadero son un año de barrica todos los tintos blanco nada de barrica y en el caso de los tintos cazagrande dos años ¿cuáles países se están exportando? porque había en su web que están exportando ya a bastantes países ¿cuáles son los principales destinos del vino mexicano? si hoy en día nosotros exportamos cerca del 10% en nuestra producción la verdad no estamos activamente buscando exportaciones al extranjero el principal país es Estados Unidos Alemania Suiza Canadá Bélgica Japón Inglaterra esos son los principales países que vendemos ahorita hoy en día vendemos el 90% de nuestra producción en México en el año 2000 por ejemplo vendíamos el 95% de nuestra producción fuera de México a 27 países a partir de ese año empezamos a hacer un mayor esfuerzo por vender en nuestro país y que el vino se quedara acá y ya ya lo revertimos por completo casi es algo importantísimo ¿no? en 10 años cambió del 90 y el 10% que se quedaba aquí ahora que es el 90% que se queda aquí la apuesta es para que nosotros como mexicanos seamos los que consumamos el vino mexicano ¿no? eso es algo muy interesante y nuestra estrategia y filosofía y forma de ver la venta de nuestros vinos es pues darle prioridad al mercado mexicano mercado nacional queremos pues de la mano con escuelas como las de ustedes tratar de difundir la gastronomía y la cultura del vino y eso va pues muy de la mano con el desarrollo del consumo del vino en nuestro país y creo que no nada más Casa Madero yo creo que todas las vinícolas en general mexicanas han hecho un muy buen esfuerzo por mejorar la calidad de sus productos y hoy en día tenemos vinos mexicanos de a la par con puedes ponerlos con muchos franceses italianos y de cualquier parte del mundo y están en un nivel de calidad bastante similar y comparable y en condiciones de maridaje algo súper interesante hace no sé tal vez 5 años mencionábamos platillos que se llevaban de la mano con vinos mexicanos platillos mexicanos y era casi un pecado ¿no? nos costó mucho trabajo pero afortunadamente fue corto el periodo para convencer y cada vez más la apuesta es maridajes de vino mexicano con comida mexicana ¿por qué? porque la cocina mexicana es extraordinaria el vino mexicano es extraordinario y sabe a un mejor punto ¿no? entonces es algo súper interesante hacer esa sinergia de llevar cocina mexicana con nuestros vinos nuestra cocina conocer nuestra cocina conocer nuestros vinos y llevarla de la mano que al momento que vayamos a algún otro país ese país no va a querer aprender que nosotros le enseñemos de ese país ¿no? va a querer aprender de lo de nosotros va a querer aprender nuestra cultura eso es lo más importante que podemos hacer ahí había una pregunta arriba este buenos días primero que nada quería preguntarle si en sus viñedos ustedes utilizan lo que son abonos ¿sí y no? ¿y por qué? si, si se usan abonos el abono se usa para de hecho se mide la cantidad de abono que le ponemos va a depender de la cantidad de la cosecha que recibimos de la planta la idea detrás del abono es devolverle a la tierra a la planta los nutrientes que nos está dando a la hora de producir el fruto entonces estamos monitoreando la cantidad de cosecha que obtenemos de cada uno de los lotes para así determinar lo que necesitamos devolverle a la tierra como abonos usamos diferentes cosas estamos por un lado composteando materia orgánica de nuestros propios podas y desechos de las mismas plantas las hojas las ramas todo lo que usamos cuando las cortamos la composteamos tenemos una composta en nuestras instalaciones para hacer desintegrar esa materia orgánica y que sea asimilable a las raíces a la tierra y por otro lado también usamos abono de de gallinaza de una granja de pollo orgánico también que con esta es un adicional a los abonos que utilizamos que se incorporan directamente a la tierra para pues enriquecer de nutrientes y devolverle lo que nos ha dado en cosecha a la planta ¿por qué la Casa Madero no hace vino esponoso o vino de postre? pues vino de postre ahora van a tener la novedad este próximo año vamos a sacar un vino de postre de hecho este año hicimos una cosecha tardía de dos variedades de uva va a ser una mezcla de un semillón con gustra miner entonces vamos ya a tener porque si no lo pedían mucho la verdad y pues bueno ya afortunadamente pronto vamos a tener un vino de cosecha tardía un vino de postre de Casa Madero en cuanto al vino espumoso si es algo que nos apasiona y nos llama la atención poder hacer desarrollar un producto tipo champaña o cava pero no está así en los planes inmediatos más si un futuro próximo es una primicia total en la barra el vino de postre y el vino orgánico son las dos cosas nuevas que vamos a tener el año que entra buenas tardes quisiera preguntar ya hablando sobre ahora los espumosos y todo vi que estaban incorporando ahora en los brandies o sea que nos pueden hablar acerca de ellos que sepa utilizando la uva si siguen experimentando con el brandy el brandy es un producto que siempre lo hemos producido antes de hecho era en mayor proporción que el vino hoy en día producimos o elegimos producir más vinos o vender más vinos que destilados mas sin embargo si estamos pensando también en ese sí ya en próximamente sacar un brandy más al estilo digestivo más como para un aperitivo después de la comida de una calidad lo más elevada que podamos producirla tenemos no estamos pensando en un brandy para mezclarlo o así de ese estilo sino más bien como un vino de un brandy un tipo coñac digamos y tenemos algunas uvas o lotes de uva que si se destinan para eso que es la uniblanc y otra moscatel que también la destinamos para producir destilados hola buenas tardes en nombre del colegio de la comunidad del colegio de gastronómico internacional queremos agradecer su visita y la accesibilidad que tienen al estar brindando toda esta información las premisas la casa madero para lo que leí también tiene una labor social quisiera saber cómo nació su labor pues el raporte que tiene en la sociedad claro que sí pues sí tenemos en parras una casa hogar para niñas desprotegidas de familias de bajos recursos que pues no en buenas condiciones de unión familiar digamos desbaratadas y esta casa nació fue fundada por el patriarca de la familia madero el señor evaristo madero en el año de 1902 este año cumplió 110 años y pues es una causa que apoya a casa madero desde esa época y además de albergar ahí a las niñas que les damos albergue también proporcionamos educación desde kinder hasta preparatoria ya hoy en día y este a un costo muy este simbólico en donde pues eso se le da a las familias de bajos recursos de la región de de parras en donde hoy en día son 400 alumnos de los diferentes niveles de educación y esa es nuestra responsabilidad social que hoy en día apoyamos y pues es casa madero y también algunos amigos colaboradores no es exclusivamente casa madero pero sí en su mayoría es este casa madero y es una causa que sí inició el señor Evaristo Madero y hoy en día es pues principalmente casa madero un aplauso de la quinta manuelita yo quiero sumar que de los amigos de la quinta manuelita también se encuentran aquí Daniel yo sé ellos son amigos de la quinta manuelita quizás a ustedes en esas generaciones no les ha tocado participar con nosotros en en la casa grande y en este proyecto que es la quinta manuelita pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad para decir que el vínculo más allá académico entre casa madero y el colegio gastronómico va más allá nosotros siempre que tocamos esta puerta siempre encontramos puertas abiertas para los proyectos generaciones atrás de ustedes hemos sido hace algunos años ya tenemos dos años que no lo hacemos y quiero aprovechar que aquí está mi jefe para decirle que ojalá lo sigamos haciendo este año nos íbamos nos íbamos con ustedes a parras y dividíamos el grupo en cuatro en aquel entonces nos íbamos en autobuses de 40 personas algunos lo recuerdan o ya es menos pero dividíamos los grupos decíamos 12 de ustedes se van a encargar de la cuestión de la recreación de las niñas 12 de ustedes se van a encargar de la elaboración de los alimentos en la cocina de la casa grande 12 de ustedes van a ser la gente del servicio y nos íbamos a la casa grande y ustedes hacían posible la ilusión de esas niñas porque cuando nos íbamos en el autobús y lo recogíamos para allá al llegar a la casa grande no se me olvida las palabras de una niña que decían ahí estamos en el país de las maravillas de ver cómo ustedes desadornaban las mesas de ver cómo ustedes les preparaban y de ver que una fuente de chocolate que estaba puesta en las mesas y unas galletas que ustedes llevaron para decorar fue la ilusión de esas niñas fue la alegría de esas niñas nosotros queremos retomar ese proyecto y decirles que ustedes que tienen esa mística de servicio nunca se debe de olvidar nunca debemos de olvidar que estamos aquí para servir y que si tenemos ese espacio por eso yo considero y lo digo el colegio gastronómico siempre será el amigo de la quinta Manuelita y será el amigo de Casa Madero gracias bien pues como pueden ver los invitados que tenemos ahora repito lo que dije al principio son pesos completos con el honor de que nos hagan la diferencia de estar aquí en su colegio ustedes jóvenes miran experiencias ahí en Casa Madero en un futuro como han hecho generaciones anteriores y invito